Nuevas gyozas de bichi congeladas, de cerdo, de pato y salsa hoisin. Gyozas de cerdo en bolsa de 400 gramos en un paquete más pequeño para reducir el uso del plástico, pero con la misma cantidad. Se pueden preparar en el microondas durante 5 o 6 minutos, en sartén durante 2 minutos, al horno 15 minutos a 200 grados o al vapor unos 6-10 minutos. Gracias por ver el video. Gyozas con pato y salsa hoisin en envase de 200 gramos. Se pueden preparar en sartén durante 2 minutos, al horno 15 minutos a 200 grados o al vapor unos 6-10 minutos. ¡Gracias! Además de estas dos nuevas variedades de gyozas bichi existen de verduras, de pollo, de ternera y de pollo y black fungus.